El pique está muy tranquilo Bien, el litón es de mate Lo único que pica son los dientudos Hemos hecho unos cuantos kilómetros el litón Hemos pescado alguna ¿Cuántas vijas sacaste? Dos vivos al agua Pero yo creo que más tarde se va a dar Sí, yo pienso que sí Hoy tengo esperanza de que más tarde va a picar Hay que tener un poco de paciencia ¿Viste cómo es esto? Hoy estuvimos a la mañana acá con Lito Esto es un paisaje extraordinario Después fuimos a otro, esto es el arroyo de las flores Fuimos al canal 16 Donde habíamos pescado varias tabelinas La otra vez una que llegamos a pescamos nada No venimos de vuelta acá Y el lugar es apacible Los árboles Estos árboles son, le llaman acacio negro Tiene una leyenda que no me acuerdo Tiene una leyenda que no me acuerdo Pero para que ustedes vean Las espinas estas son terribles Una espina de estas generalmente es toda el acacio negro A la hacienda Saben provocarle daños en los ojos y eso ¿No, Lito? Bueno, ya vamos a tomar mate y después hacemos otro diálogo Lito Así que, ¿qué vamos a tomar? ¿Mate dulce? ¿Amargo? ¿Qué tomamos? No, dulce vamos a tomar Bueno, está más amarga la vida Bueno, y le damos un saludo a todos nuestros amigos Que la van a ver en un rato